Bien, vamos a iniciar el día con Manuel Canseco, director de teatro de La Traditoria, muy ligado a las jornadas de Almería, no sé cuántas jornadas ha venido, cuántas veces ha venido, creo que casi a todas, unas treinta, pero es bien conocido en Almería y además ha traído muchas veces montajes suyos, hemos podido ver aquí en Aguilio Padilla y en los teatros de Almería muchas veces obras que él ha puesto en marcha y muchas veces clásicas. Bien, hoy nos va a hablar de uno de sus montajes, que es La Numancia. La Numancia se estrenó en el Festival de Mérida, creo que en el 98, y luego también la pudimos ver en Almagro, en el Festival de Almagro, ya no recuerdo el año, no sé, fue el mismo año o fue el año siguiente. En el mismo año. En el mismo año. Manuel Canseco ha sido ayudante de José Luis Alonso, tuvo su propia compañía durante muchos años, como digo, ha montado muchísimos clásicos, mucho Calderón, Casa con dos Puertas, y fue premio de Tirso de Molina por la obra Proceso Abesteiro, es decir que es un hombre conocedor del teatro, del mundo del teatro desde hace treinta años, cuarenta años, y que ha participado en numerosas empresas de este tipo. También ha sido director del Festival de Teatro de Mérida, con lo cual, como digo, conoce el teatro desde la dirección, desde la gestión, desde muchos puntos de vista. Durante años también dirigió el Teatro Galileo en Madrid. Bien, hoy, como digo, nos va a hablar del montaje de La Numancia, precisamente en un momento en el que se acaba de estrenar una Numancia en Madrid, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente, y nos va a hablar de su montaje del año 98, que, como digo, tuvo un gran éxito y pudimos, sobre todo, yo lo vi en Almagro y en Almagro fue un éxito absoluto. Con lo cual, agradeciéndole que una vez más te almería, y esperando que siga viniendo otros treinta años más, el decedor... Sí, creo que tengo este. Bueno, nuevamente, perdón por las cuestiones técnicas, las diferencias entre Macintosh y Windows nos han llevado a esto, a pesar de haber venido pronto. Vamos a ir rápidamente. Yo quisiera que lo que hubiera es coloquio. Como hombre de teatro, no estoy preparado para discursear, como nuestros queridos compañeros, los filólogos, que manejan perfectamente el verbo. Nosotros hacemos nuestras presentaciones con el espectáculo, y el espectáculo habla por nosotros. Entonces, no voy a hablar solamente de la Numancia mía, esa es una parte, sino también de las diferentes Numancias que se han venido haciendo en este país y en otros países. No pretendo aquí y ahora hacer un estudio exhaustivo de la Numancia de Cervantes, ni tampoco entrar en profundidad en el significado de cada uno de los montajes que a lo largo de los años se han producido. Estudios hay más que sobrados sobre todo ello. Me interesa, y más en este año en que se cumple su centenario, destacar la genialidad de Cervantes al escribir esta obra que muchos han dado en considerar como la tragedia cumbre del siglo de oro y tal vez de nuestras letras. Como simple recordatorio, mencionaré algunos datos para los que no lo conozcan. Cervantes escribió La destrucción de Numancia entre 1582 y 1585, y ya en los diferentes títulos que recibió se hace notar la plurivalencia de esta obra en función de quién la difundió, pues fue llamada también La tragedia de Numancia o La comedia del cerco de Numancia. Y a poco que nos fijemos, hay una diferencia semántica significativa, pues dirige nuestra atención hacia el pueblo numantino en sí o hacia el cerco del ejército romano como causa nefasta del final de Numancia y sus sufrimientos. Esta dicotomía se presenta también en las distintas versiones o puestas en escena de la obra, en los diferentes momentos en que se realizan esos montajes o revisiones. Cervantes vio en Numancia una gran lección de patriotismo en la que la realidad histórica o el mito, dado que se sabe que algunos pobladores de Numancia se rindieron, o sea, no es exacto que murieran todos, se adereza con dramas personales ficticios y figuras alegóricas que toman cuerpo material complementando el carácter de tragedia de la obra. No se publicó hasta el siglo XVIII y desde entonces son bastantes las versiones que se conocen de esta obra en las que con el mismo tema se ensalzan cosas dispares. Su carácter de tragedia Lo que sí quisiera remarcar es su carácter de tragedia, pero no por la situación de los numantinos y su final, según lo cuenta Cervantes, sino por un carácter formal, por su estructura, perfectamente asimilable a la de una tragedia helénica. En mi montaje de 1998, la idea formal con la que se decide atacar la puesta en escena es la de considerar a la Numancia como una tragedia griega en la que los personajes con nombre propio son los actores, los protagonistas, mientras que las figuras morales equivalen a los coros. Ello nos llevaría, en una gran discusión que hubo con Alfredo Hermenegildo, que faltaban coros, pero es que los numantinos que no tienen nombre propio y vienen numerados suelen ser los coros que faltan en la tragedia griega. Sin entrar en demasiado detalle, por el tiempo que dispongo, haré una somera comparación con una de las tragedias clásicas, los siete contra Tebas de Esquilo. Sin entrar en demasiado... Esto, perdón. Les han dejado, me imagino, una comparación entre las dos, entre los siete sobre Tebas o los siete contra Tebas y la Numancia, y dónde empezaría cada uno de los coros y dónde empezaría cada uno de los... El prólogo. Una vez repasado cuál es la estructura de la tragedia griega y lo que hemos comentado, empezamos con la estructura. En el prólogo, a cargo de un personaje, recordemos, que comúnmente no vuelve a aparecer en la obra, en esta sí, puede ser un monólogo o un diálogo, que se presentan los datos básicos para entender la situación. Bueno, ¿para qué lo voy a leer si lo tienen ustedes en pantalla? Vamos a ir pasando rápidamente. Vemos que en el primer... El prólogo aparece, el paro también lo cumple y empezamos con los diferentes episodios. En muchísimos montajes, incluido el que ahora mismo se está viendo en el Teatro Español de Madrid, desaparecen las figuras morales, como las llavas Cervantes, es decir, los personajes alegóricos. Para el espectador siempre tiene un problema y es que estamos compatibilizando o al mismo tiempo tenemos reunidos en el escenario a protagonistas con nombre propio, con sus amores, con sus muertes, con sus avatares, con el río Duero, España, la fama, la guerra, el hambre, figuras que toman cuerpo real pero que son absolutamente simbólicas. La primera cuestión que se nos planteaba es cómo tratar esto. Yo había visto la Numancia que montó Narros en el Teatro Español y me había quedado tal batiburrillo en la cabeza que enseguida me fui a releer la Numancia y a estudiarme la Numancia y al cabo de los años surgió la posibilidad de hacerla. Hay que tener en cuenta que está hecha y en esto quiero dar las gracias a Humberto Cornejo que lo veo en el fondo. Si no existiera la sastrería Cornejo no se hubiera hecho el Cerco Numancia, al menos con la dignidad con la que se hizo porque el gran vestuario que tiene me parece que no sé si tuvimos que hacer alguno más o no o simplemente nos nutrimos de ello. Es una compañía privada la nuestra, tenía ligeras ayudas, en aquel momento se celebraba algo de Felipe II y eso se aprovechó y a partir de ahí nos pusimos a trabajar. Entonces, ¿cuál era el problema fundamental que se nos creaba? Es el asedio a una ciudad. ¿Qué decorado podíamos hacer? Pero bueno, llegaremos a eso, si os parece, cuando estudiemos la nuestra. Vamos a ir estudiando ahora las diferentes Numancias que se han ido presentando y espero que os guste porque de muchas de ellas hemos podido conseguir pequeños vídeos que nos hacen más idea que las fotografías de lo que pueda suceder. Digamos que hay una primera que no está aquí, como es lógico, que se produce durante la Guerra de la Independencia, no existían los ordenadores y tenemos alguna noticia de ella donde lo que se hizo fue, como es lógico, en Zaragoza y durante el asedio pues exaltar los valores de una ciudad sitiada frente a Napoleón. A partir de entonces nos encontramos ya con la primera de la que podemos hablar algo que es la de Alberti en el año 1937. Muchas veces se ha utilizado la Numancia para servir los intereses ideales de las personas que han hecho aquella adaptación. Este es el caso de Alberti. Madrid está en plena guerra y se crea una Numancia, digo, se crea porque se toca el texto y lo que eran romanos se llaman fascistas y el vestuario fundamentalmente está constituido por uniformes en aquellos momentos prácticamente de los italianos más que de los alemanes. a continuación un poco seguido de esta fiebre de la revolución española de la guerra nuestra civil surge en el 37 otra de Barrot. Se parece muchísimo en ella, es decir, vamos a encontrar con que la defensa en este caso de la república es la que mueve a Barrot también a defender las libertades que se supone que podían estar en grave peligro a causa de la... Barrot nos dice en abril de 1937 en vez de leeroslo en francés que además me haría el ridículo os lo voy a decir en castellano dice Numancia fue a la vez una conducta cívica y una comprobación profesional sobre la conducta cívica no es necesario extenderse sufríamos todos por la revolución española la trágica historia de Numancia era el símbolo de la libertad poner en escena Numancia era modestamente una forma de solidarizarse con el campo que nos gustaba los numantinos vestían en colores grises los soldados romanos con colores metálicos hierro y acero está la simbología del vestuario siempre Escipión en contraste con sus legionarios vestía de blanco rojo y amarillo en 1943 va con retraso como yo En el 43 Alberti en Buenos Aires vuelve a hacer la Numancia pero ahí ya se dulcifica todo es decir va más acercándose al Cervantes original y estos son los figurines que hemos podido conseguir como veis ya aquí han desaparecido los capotes el vestuario de guerra y aparecen ya las figuras simbólicas en un diseño de vestuario de Ontañón de Santiago Ontañón En el 48 se hace una por Sánchez Castañer que la dirige y colabora en la adaptación y José María Pemán se estrena en el Teatro Romano de Sagunto y significa un poco el símbolo de la resistencia numantina de la España de Franco frente al cerco exterior en el 56 hay quien dice que se hizo una de Tamayo yo no he podido conseguir ninguna relación he visto que alguien lo refleja pero no hay nada sin embargo Tamayo sí vuelve a hacerla más adelante se crea una en el 58 de Mario Villanova donde no existen imágenes pero que es el teatro de cámara se llama la comedia española ni siquiera la conocemos muchísimos de los que trabajamos en teatro y ya trabajábamos prácticamente en esa época pero dejo constancia de ella simplemente y en el 61 Tamayo la hace en Mérida ¿cuál es la idea de Tamayo? Tamayo era el gran hombre de aprovechar los espacios de situar las representaciones dentro del marco en el que estaba y en vez de hablar yo aquí tenéis se celebró en el anfiteatro romano que es la imagen que tenemos en pantalla en estos momentos y en el teatro romano esto queda muy bonito pero si no vemos el vídeo no porque no sale allí os ruego que me disculpéis yo he venido bastante antes para poder intentar hacer esto ahora las diapositivas se supone que deberían arrancar en el momento que las pusiéramos bueno todo lo que existe son muchos carros muchos soldados muchas hogueras muchas antorchas y un sinfín de pecholatas como le llamábamos en Mérida que son las personas de Mérida que se vestían de romanos se les llevaban los trajes a su casa se los ponían y aparecían de pronto en el teatro romano a las órdenes de Tamayo para esa gran parafernalia que en el fondo fue el principio de lo que es el festival del teatro en estos momentos de barro no tenemos imágenes yo no las he podido conseguir y de Miguel Narros aparece la del teatro español en 1966 tengo que decir que aquí hay un poco de similitud con aquella que se hizo por Alberti como no los romantinos aparecen más modernizados pero vestidos ya de partisanos los romanos no son exactamente romanos están en ese limbo de los germanoprusianos para no acercarlo tanto al momento con capotes de la SS y lo que intenta Miguel Narros según él puede decirnoslo ahí tenéis un poco la imagen la única que hemos podido conseguir porque la persona que se supone que tiene los figurines las cosas de Miguel ha quedado en darnosla y nunca nos la dio y esperándola esperándola no he investigado en ninguna otra fuente esto es me imagino que un descanso en el montaje y aparece y aparece la mía que quise contar con la Numancia ante todo el choque de las dos culturas es decir no estamos los numantinos no eran un pueblo absolutamente salvaje para nada hicimos un estudio bastante grande de cómo era el mundo el mundo numantino a través de sus joyas a través de los diseños artísticos se veía un grado de cultura de refinamiento de la cultura digámoslo así bastante importante no era un pueblo a colonizar era un pueblo a conquistar se habían tirado 16 años resistiendo a los una simple ciudad resistiendo los asedios romanos hasta que llegó el general Esedipión y como os decía antes una de las cosas que me preocupaba era cómo aclararle al público nosotros trabajamos para que el público nos entienda si el público no nos entiende estamos perdidos eso no lo hacen todos los directores desgraciadamente y tenemos muestras muy cercanas de ello es decir si lo que queremos hacer es que la obra esté al servicio nuestro y no nosotros al servicio de la obra podemos hacer un flaco favor aquí lo que se trataba era cómo le contamos al público la historia de Cervantes sin caer tampoco con los tópicos eso hizo que pudiéramos conseguir un vestuario de romanos este fue el decorado el decorado consistía prácticamente si os fijáis como una ciudad una especie de isleta en esa isleta los romanos siempre nos aparecían en la parte de abajo mientras que los nomantinos quedaban arriba los dos huecos que se ve son unas trampillas porque hay mucho truco mágico dentro de la anumancia de Cervantes para desaparecer el sacrificio del cordero aparición de un muerto etcétera etcétera con unos tocados de los cuales sí tenemos noticias por el propio museo numantino el museo colaboró mucho con nosotros se hicieron reproducciones nos enteramos de que los romanos tomaron la espada numantina a partir de entonces porque igual que ahora mismo aquello es casi un páramo entonces había muchísimo bosque los numantinos aprovechaban sus espadas cortas para salir de entre la maleza matar a los romanos y volverse a meter mientras que los otros con las espadas largas se enredaban por todos lados con los matorrales parece una anécdota pero fue un hecho real entonces con esa investigación lo que hicimos es que la boda es prácticamente interrumpida por una trompa la entrada en tromba del ejército romano a la parte de abajo y a partir de ahí Escipión comienza la obra tal como la comienza Cervantes es decir contamos con Luis Cobos para unas músicas que él había creado para el festival de Mérida para la avenida de la antorcha olímpica y esto y aprovechamos eso para poder hacerlo este es el vestuario como veis huimos de las falditas cortas no hay nada más ridículo que un hombre con pantalón corto faldita corta y si es desnudo ya no digamos aprovechando Germán o los desnudos de los hombres como vamos a presentarlo siquiera entonces pantalón largo negro y toda la base negra las corazas gracias de nuevo Humberto eran de la caída del imperio romano y eran de un lujo asiático es decir perfectamente hechas en cuero repujado como veis y estos son los personajes morales el río Duero que además si faltaba poco sale con tres afluentes más y a ver cómo te inventas para poder hacer que el río Duero aparezca por allí y que hable como si fuera un señor cualquiera y de qué lo vistes pues lo vestimos de azul con ondas como era lógico y normal y como medio se le ocurre a todo y como no teníamos tres trajes iguales para los tres afluentes pues nos inventamos unas mallas que había preciosas y a partir de ahí pululaban los afuentes confluyendo en el Duero la guerra que está acompañada del hambre y de la enfermedad el hambre y la enfermedad nosotros las atacamos casi como si fueran las furias griegas se arrastraban reptaban alrededor de la guerra y a partir de ahí decían sus parlamentos y esta otra escena que veis es un poco los coros que faltarían esos dos numantinos primero y segundo aparecen en un determinado momento de la obra y no se quejan de lo que le está ocurriendo contemplan la ciudad casi desde fuera como si estuvieran en un alto al estilo de los coros griegos y desde allí comentan la desgracia que está sufriendo Numancia esta fue una de las claves este es el punto que yo creo que más nos ayudó a avanzar esto es una de las escenas donde deciden los numantinos el suicidio y este es el final de la función porque no sé si va a funcionar ahora el vídeo donde la fama cierra la función alabando al pueblo numantino y en el suelo vemos a variato nosotros le llamamos viriato tal vez por tener en la cabeza el viriato numantino que para no dar a Escipión el placer de que se pudiera llevar a nadie se suicida es el último numantino que queda la tradición en Roma era que había que llevar esclavos y que había que llevar botines al no llevar a nadie significaba prácticamente una derrota total de Escipión a pesar de haber ganado en el asedio esto era un vídeo lo juro y lo que no sé es que entonces se nos bueno no pero es que no no es este está funcionando aquel de allí porque no había conexión con este no sé hay un espectáculo que se hace en el 2007 extraño de un actor y de un grupo de Valladolid con un actor que es Javier Gutiérrez que hacen una numancia unipersonal solamente hay una cantante que a veces actúa un poco de narradora y un solo actor él representa hasta 20 papeles distintos y las técnicas son del teatro este vídeo que me llegó ayer y que me ha tenido medianoche trabajando tampoco lo vamos a poder ver pero la estética si la tenéis ahí creo que está clarísimo y esto nos va a dar paso al que el 2008 se hizo por los japoneses la compañía Kasek Act con Kei Jin Wui de Japón nos presentó una numancia muy sui generis muy interesante tremendamente interesante porque era como trasladar al mundo yo pienso que onírico de oriental es decir toda la tragedia que existía en Numancia los coros están presentes ahí los tenéis el personaje este que es un poco al estilo Cantor casi como el director que se va metiendo alrededor de todo ello y tenemos algunas declaraciones en una entrevista publicada en Anas Noresis el director de la Numancia nos dice el lugar teatral no está creado por la Numancia de España sino que está creado por coros los coros están en un estrato distinto del propio de los héroes los personajes donde actúan las escenas protagonizadas por los coros son un estrato básico de la obra diferente al de los actores y es desde allí donde los observan al mismo tiempo en cuanto al público los coros funcionan como un reflejo de él por lo tanto los coros no sólo sirven para expresar la presencia de la colectividad sino también para extender el espacio teatral y acumular estratos también había un vídeo en el 2015 es decir el pasado año en Mérida se estrena un cerco de Numancia os habréis fijado que van variando los nombres Numancia Cerco de Numancia Numancia Cerco de Numancia Florian Recio como autor lo que hace es eliminar el verso y crear una obra propia a través de la Numancia no sé por lo tanto si podemos hablar de ella como una Numancia de Cervantes pero sí tiene bastante de la Numancia en cuanto al contenido en sí no en cuanto a los personajes alegóricos pero el coro sí que está fundamental está hecho con nueve actores y más de treinta figurantes los pecholatas que antes hablaban ellos recuperan la tradición de estos figurantes de Mérida la versión se traslada a prosa y el coro es el que cuenta de alguna manera cómo va y cómo reacciona Numancia es una aproximación a todos los pueblos oprimidos de ahora igual que la de se me olvidó decir que la de Narros lo que quería era reflejar la guerra de Vietnam que en esos momentos estaba en plenitud de apogeo esta es la de Paco Carrillo y Florán Paco Carrillo fue el director él lleva muchísimos años también trabajando en esto y estos son los coros que además se desdoblan para hacer diferentes personajes estos son los figurantes sin más y esto era el vídeo que no vais a poder ver y lo malo es que yo he quitado montones de fotografías pensando que el vídeo era más explicativo y luego estas digamos que son las más profesionales nos encontramos con que en el 2005 aparece una de Buenos Aires que esta es bastante profesional y que tenía un vídeo fiaros de mi palabra por favor bastante honesta muy consecuente con los demás pero los trozos que he podido rescatar en ninguno se ve las figuras alegóricas con lo cual no sé cómo podrían resolverlos si es que lo resolvían en el 2012 aparece una en el Centro Nacional de las Artes en México donde el poeta José Emilio Pacheco la hace muy al estilo del teatro colombiano del teatro mexicano del teatro de los grupos independientes donde el suelo es fundamental el grupo coral funciona y aquí se permiten muchas licencias es decir no es exactamente la de Cervantes esto que estáis viendo si tuviéramos el vídeo lo veríais este hombre empieza contando hasta 16 con eso va creando un clima empieza desde el uno con movimientos de la espada para decir los años y situar al espectador con los años que en esos momentos se llevan de asedio y hay otra que está hecha en Bogotá ya en el 2013 por otro español Carlos B que se llama Muere Numancia Muere que tampoco tiene nada que ver con la de Cervantes pero todo el mundo habla de la de Cervantes como base fundamental de ello que también teníamos un vídeo pero la estética como veis es totalmente distinta si la unión de todos los personajes para hacer coros es como una cosa fundamental tener en cuenta que el teatro tiene un grave problema y es que para representarlo hay que gastarse dinero no es el cuadro que pintas en casa y que luego lo expones es decir esto significa que el número de actores el número de ensayos condiciona muchísimo cuando nosotros hicimos la Numancia el número de actores era de 36 os aseguro que ahora ya no habría ninguna empresa privada capaz de hacer una función con 36 estamos intentando montar una con 5 y nos estamos viendo negros con que con 36 ya sería como mortal parece que aquí se ha inspirado nuestro querido amigo del español ahora Juan Carlos Pérez de la Fuente para hacer la suya por los desnudos hay otra que es mejor no hablar y que me extraña mucho porque Alejandro González Puche es un hombre que procede creo de la formación con Angelina con Evangelina en Valencia pero si lo pudierais oír la hubiéramos pasado rápidamente y esta que tenemos es la del teatro español mi pregunta que os quiero dirigir a vosotros es ¿se debe hacer un homenaje a Cervantes haciendo una versión que no tiene nada que ver con Cervantes o no? ese es un poco el problema del español en estos momentos se está homenajeando a Cervantes con una versión y menos mal que dicen versión lo cual significa ya que no es es decir el espectador puede darse cuenta de que no es la obra original de Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño que está hecha un poco a petición de Juan Carlos Pérez de la Fuente que es el director porque al comentarla después de la primera representación que se hizo que nos juntamos en el escenario Luis Alberto algunas personas de críticos y yo pues la pregunta primera era ¿qué pinta una violación en medio de esto que no está en Cervantes hecha por un soldado numantino a una numantina porque desaparecen las escenas religiosas y mágicas es decir el componente religioso que yo creo que es fundamental en esta España y en todas las Españas aunque quede una religión pagana pero es lo que da la dimensión de tragedia cada oráculo que se consulta dice que Numancia va a perecer es decir no deja salida a los numantinos este este cerco digamos no ya físico sino mental de que no hay salida es lo que lleva al pueblo numantino a la muerte y va a la muerte por no ir de esclavo es decir va a la muerte no porque se vaya a morir sino para conseguir la libertad una libertad que está ahí y estas son un poco las se sigue utilizando esta cuestión coral pero no para lo que nosotros la utilizábamos o no tal como esos coros sino simplemente para el desarrollo del acercamiento no sé aquí hay personas como Andrés y ¿quién más lo estuvo viendo? Estreno y Luciano que ahora nos podrán hablar de ellos sino que es el acercamiento al día de hoy al nada de esta especie de coros que son esa es el añadido de Luis Alberto Cuenca a la Numancia de Cervantes y esta es la estética estos son las dos Españas no nos queda muy claro si son las dos Españas enfrentadas de las que se refiere a la generación del 98 o si es la España macho y la España hembra él está gordito esta es España esta es la escenografía la escenografía es muy simple pero con muchas proyecciones y estos son los numantinos esa es la asamblea numantina donde veis hay un vestuario más o menos anodido casi escena de Marandro y de Lira y estos estos dos personajes hacen todas las figuras morales el Duero ha desaparecido esto es España y esto es un parto de la guerra la guerra pare a esos dos secuaces que son la enfermedad y el hambre que los tenéis ahí hechos una especie de monstruitos en las palanganas y que luego se utilizan como si fuera Erta Flanquer en las marionetas utilizando con una vocecita así la guerra y el hambre que tampoco entendí mucho siento no poderos mostrar porque en el teatro una fotografía no dice gran cosa no es que los vídeos digan mucho más pero efectivamente bastante más para poder saber un poco la estética en la que se han movido y no sé ni cómo estamos de tiempo pero gustaría más que nada emplear para utilizar en diálogo con vosotros y juraros por el niñito Jesús que había unos vídeos bueno pues muchas gracias Amor Canseco por el recorrido por las numancias desde los años 30 hasta ahora hasta hoy mismo la verdad es que hay muchas hemos podido ver que es un texto que sí se ha repetido en el teatro español durante este último siglo prácticamente a pesar de que no haya habido vídeos pues una imagen hemos tenido y algunas fotos de algunos de los montajes y muchas preguntas que yo creo pueden surgir por las comparaciones que podemos hacer y por ejemplo al hilo de la última cuestión la cuestión de las versiones por ejemplo la versión tú la hiciste ¿no? Sí yo empecé yo empecé trabajando con un gran dramaturgo y gran autor de teatro que era Juan Antonio Castro y él era nuestro dramaturgo fundamental él le apremia donáis de poesía y siempre nos hacía las versiones con la gran ventaja de que los clásicos no siempre son tan amenos y vertidos en su farragosidad en muchas de las escenas y Juan Antonio se iba al bar de al lado con una servilleta nos traía la redondilla o la cuarteta o el soneto que venía a comprimir cinco estrofas para que aquello tuviera mucha más fuera mucho más asequible luego trabajé con Domingo Miras y al final es decir murió Juan Antonio Castro la simbiosis no se produjo tan fuerte como pudo ser con Juan Antonio y aunque yo procedía de ciencias porque estudié ingenieros aeronáuticos no sé quién me metió en esto pero aquí estoy después de 42 años pues entonces tuve que reciclarme un poco empezar a trabajar con ello y empezar a saber qué es lo que yo quería contar dentro de cada una de las versiones y sí la versión es mía pero bueno la versión es mía en el sentido de que no es versión es una simple adaptación donde hemos quitado algunas cosas que son muy farragosas y nada más has intervenido poco en el texto muy poco muy poco porque con 36 actores necesitamos o sea no quitaste personajes ni interveniste salen hasta los niños ahí debutó mi hija porque no teníamos para pagar a otro niño bueno y Víctor Elías también que ahora es un chaval y había un yo recuerdo sobre todo el Duero el río Duero con esa capa inmensa azul efectivamente era muy vistoso y el cordero os voy a contar una anécdota había que sacrificar un cordero pero un cordero pequeñito como podéis imaginar y nosotros íbamos de gira ir con el cordero ya y en el autobús con el cordero menos así que siempre pedíamos alguno al sitio donde íbamos a ir y eso creaba un problema para poder girar con la función y llegó un momento que me acuerdo que en el Gallarre de Pamplona no encontraron un cordero y entonces nos trajeron un cabritillo y nosotros sacrificamos teóricamente claro al cabritillo que después de una gran humareda se abría una trampilla y él desaparecía tal como Cervantes dice desaparece el cabritillo y el cabritillo cayó al foso abajo estaban esperándolo como es lógico para que el pobre animal no se dañase y allí cayó y cuando se supone que había desaparecido estaba muerto allí no había más que a todo el parlamento veee veee con lo cual bueno pues sirvió de distensión a la obra y fue el gran éxito de la función en el Gallarre en el Gallarre sí ¿cuántas representaciones tuvo? no lo sé no tuvo demasiado era muy difícil moverla también era difícil era difícil moverla sí pero estuvimos en Niebla estuvimos en Almagro como has dicho en Mérida se creó se montó en Mérida en Mérida sin el decorado con el esto normal estuvo en el Castillo de Niebla estuvo en Pamplona estuvo en Alcorcón más de lo que preveíamos más de lo que preveíamos la verdad es que tuvo bastante éxito y ahí yo he tenido una de las satisfacciones más grandes de mi vida los que conocéis a Alfredo Hermenegildo sabéis lo que lo respetamos y es el gran estudioso de la Numancia yo lo había conocido unos años antes habíamos coincidido en dos congresos en Canadá y había estado en su casa y entonces pues se me ocurrió pues pedirle el asesoramiento filológico ya que me voy a meter con la Numancia de Cervantes hasta que empezamos a discrepar y cuando discrepamos era sobre todo sobre el papel del coro y de pronto sin decir nada pues Alfredo Hermenegildo se presentó en Mérida y una de las grandes alegrías de mi vida es decir Manolo tenías toda la razón del mundo el equivocado era yo y que eso te lo dijera ya Alfredo Hermenegildo pues yo me caí redondo al suelo y hasta ahora no me he recuperado estábamos allí y estaba entusiasmado Alfredo Hermenegildo estaba entusiasmado con la función fue el primero que se levantó a aplaudir como un loco bueno no quiero hablar yo solo si hay alguna cuestión allí tenemos una pregunta no tenemos noticias no tenemos noticias pero tampoco las publicaciones no eran tan corrientes como ahora es decir la facilidad de difusión de las obras las obras se creaban para una compañía la mayoría de las veces y por lo tanto no es extraño que no tengamos ninguna noticia de todas formas yo creo que no sé lo que opináis vosotros los filólogos pero yo no creo que fuera una obra que en su primer momento tuviera ese gran éxito de lo que ahora mismo consideramos que es la Numancia vamos al menos yo la considero así sé que hay algunos que no están de acuerdo conmigo aquí pero por el tipo de verso y por todo evidentemente no tiene la jugosidad del octosílabo que tiene Calderón pero es que ese verso es muy bonito y si si yo os pudiera leer no lo tengo aquí está ahí es decir un trocito de los siete sobre Tebas trasladado por por Menéndez Pidal y la obra de Cervantes veréis que la sonoridad es exactamente casi la misma es decir claro los griegos no estaban con la versificación nuestra castellana ahí están los llámbicos es decir pero lo que es la modulación en sí yo creo que se parece bastante y yo no creo que pudiera haber mucha difusión de esa función ni que la hicieran gente tan los cómicos siempre hemos sido pobres vamos ni se nos enterraba en lugar sagrado fíjate muchas gracias tenemos otra pregunta ahí un momentito para que te oigamos bien yo vengo de un teatro amateur y verdaderamente que cuesta muy poco montar una obra entonces verdaderamente doy gracias a este teatro amateur porque si yo nunca hubiera debutado en ningún teatro montando bueno una obra como esta esa es la primera pregunta que gracias al teatro amateur que no cuesta tanto he podido debutar ¿quieres quitarte el micro? ¿me lo quito? sí es que aquí aquí nosotros no o sea se produce la reverberación y no te oímos esa es la primera de media de la segunda ¿por qué la de la que se puede cambiar de alguna obra de durante a tiempo de poder no está perdón perdón ¿por qué una obra de Cervantes es que se puede cambiar un poco el efecto de diálogo o la modernidad no está de acuerdo aunque se cambie no yo no he dicho que no estoy de acuerdo aunque se cambie ojo no he dicho que lo que se debe decir es que no es la de Cervantes son cosas distintas es decir y ahora mismo es decir la numancia que se anuncia en el español se anuncia como numancia de Cervantes y el vídeo promocional dice numancia de Cervantes otra cosa es que ya se anuncia al público que va a ir porque el señor que no conozca la numancia de Cervantes se sienta ante allí y dice es imposible que esto lo haya escrito Cervantes porque Cervantes no estaba hablando de democracia por ejemplo nosotros si sabemos que una versión significa que se ha cogido lo original y se ha cambiado lo suficiente a criterio de las personas que van a hacer la puesta en escena que es lícito y que es lógico y además bueno pues hasta me parece muy bien yo creo que lo único importante es no engañar al personal no engañar al público y que ahí es donde tenemos que tener el respeto mi pregunta del principio no era esa es si es lo más conveniente para celebrarla en un centenario un teatro público un señor particular puede hacer lo que quiera pero un teatro público con dinero público si lo que estamos es homenajeando a Cervantes déjanos ver una puesta en escena de lo que escribió Cervantes esa es mi pero eso es una opinión particular pero evidentemente pero si se puede hacer es un viejo debate esto lo estamos discutiendo siempre los teatreros y los filólogos sobre todo poner el espectáculo a partir de la numancia de Cervantes eso es señalar algo que para que el público sepa que no va a haber el texto tal cual de Cervantes sobre todo porque claro hay trozos que no son de Cervantes que son de Luis Alberto de Cuenca y de Alicia es decir por lo tanto pero trozos bastante sensibles no se trata de dos versos que se han cambiado es decir que hay un concepto de trabajo en la versión que no es la de Cervantes es el querer hablar a los espectadores de hoy a través de la adaptación de una persona de hoy sobre lo que él cree que Cervantes pudo decir y en este caso no es totalmente la culpa de Luis Alberto y de Alicia porque me confesaban ellos y Juan Carlos Pérez de la Fuente que era Juan Carlos el que había dicho no quiero ni una escena religiosa bueno pues ya hay un condicionante ahí si firmas la versión lo aceptas Luciano García bueno hablo directamente yo creo que el tema que se está tratando evidentemente versión a los espectadores creo también que es un condicionante de hablar de versiones sobre todo de la de la fuente el problema es a pesar de lo que has dicho de esa versión que vimos el otro día discutible por supuesto yo creo que tiene el mérito y quiero hacerlo como denuncia tiene el mérito de que por lo menos es una cosa hecha seriamente con una gran trascendencia desde el punto de vista sociodramático con mucha honestidad profesional intentando hacer cosas que posiblemente en algunas no estemos de acuerdo yo el primero eso del parto y todo eso que está fuera de lugar completamente y la violación pero que frente y esta es la denuncia frente a la pobreza manifiesta frente a la tacañería a la racanería de aquellos que nos gobiernan y que en momentos determinados dedican el dinero al que lo dedican y dejan a un Cervantes en la fecha de su conmemoración de su muerte lo dejan tirado absolutamente frente al ridículo que estamos haciendo internacionalmente y únicamente a los institutos Cervantes quiero que la gente se entere porque yo me he negado a ir a hacer este parité a muchos de ellos bueno a muchos a algunos de ellos frente a que en los institutos Cervantes llegue una orden que hay que hablar de Cervantes y Sesquid y si no se habla de Cervantes y Sesquid parece que es que quien va a escuchar en Atenas o en Sao Paulo no va a ir si se habla de Cervantes solo esto es vergonzoso lo que se ha hecho y esto tiene que constar y de que no se ha gastado dinero evidentemente pero que se ha hecho tarde y que al mismo tiempo hoy estamos pagando las consecuencias y criticando quizá un espectáculo que repito podemos no estar de acuerdo pero que ha hecho con dinero público pero con dignidad eso sin duda alguna y no las pamemas que se están haciendo para este centenario yo solo primero me he desahogado y quedo como Dios en segundo lugar ya de una manera más precisa yo creo que lo has hecho fenomenal como Manolo como Todi además desde dentro del teatro por lo tanto muchas cosas no podemos opinar no las conocemos ni tenemos el lenguaje para poderlo hacer pero a mi me parece que es que es muy difícil hablar de la numancia como de Fuente Ovejuna de los dos dentro de la historia de la puesta en escena porque la mayoría de las veces no se ha hecho en condiciones normales sabemoslo es decir no hemos visto una Fuente Ovejuna en una que la hemos visto hemos visto la numancia no siempre ha sido la numancia y muchas veces Fuente Ovejuna en función de algo en función de la guerra de la independencia en función de la guerra civil en función de la guerra de Vietnam en función las versiones latinoamericanas del teatro del oprimido de Boal es decir siempre detrás hay que utilizar y la palabra ya condiciona incluso muchos de los montajes por eso yo me iba a decidir por una versión que es que me encantó y que no estaba hecho por esos condicionantes pero porque estaba hecha muy lejos y desde el punto de vista de otra cultura que es la japonesa quizá para mi la más interesante porque la que se había desprendido de prejuicios de tipo inmediato histórico y sobre todo local del momento donde se produjo y no quiero hablar a mal muchas gracias Germán no yo estoy totalmente de acuerdo al criticarla no criticar al exponerlo del Pérez de la Fuente la única pregunta que he hecho es que si si es lógico si es lógico que no se haga la de Cervantes en sí lo cual no quiere decir que estuviera mal hecha en absoluto lo que hemos visto porque está hecha por no sea Juan Carlos ya llevamos unos años en esto es un gran profesional y hay unos actores detrás es decir evidentemente la dignidad con la que está hecha bien otra cosa es que nos parezca bien lo que hay dentro o no hay dentro o sea que te agradezco la aclaración yo me sumo a ello pero sigo haciendo esa misma pregunta y de acuerdo estando también de acuerdo contigo en que no solamente ya Cervantes es decir estamos en el centenario de Cela en el de Buero en estos momentos no hay ni una sola representación prevista de Buero Vallejo que creo que ha sido el último gran dramaturgo que ha tenido este país o sea que nosotros estamos especializados en los olvidos Germán Vela y luego María Insalobat bueno yo a propósito de alguna de las intervenciones bueno empezando por la tuya Manolo que ha estado estupenda y casi mejor que no hubiera vídeos porque así pasas por los grandes momentos en que tú justificabas que había vídeos y no se veía respecto a la trayectoria porque se ha suscitado en las preguntas la trayectoria de la Numancia la Numancia se recupera como Cervantes fundamentalmente en el XVIII es decir Cervantes fue barrido teatralmente Lope el monstruo de naturaleza que dice el propio Cervantes barre lo que el propio sí Lope barre todo lo que todo el tipo de teatro anteriormente entre lo que estaba la Numancia la recuperación de la Numancia yo creo que sí que está muy ligada a la explotación en relación con algo que se quiere destacar pueblos oprimidos por otros pueblos y eso es lo que hace que salgan incluso la de Kasekak a mí me parece muy maravillosa la versión fue lo primero que vi a Kasekak y yo creo que desde entonces les he visto todo lo que han montado me parece una manera de abordar como dice muy bien Luciano desde fuera y por lo tanto ir a las esencias y además ofrecerlo visualmente con lo que llega a todo el mundo no hace falta entender la lengua pero sí está en función de algo la de Kasekak está en función de Hiroshima a mí el momento genial de Kasekak es cuando empiezan los actores a moverse a moverse con unas lonas y al final todos ellos emulan el gran hongo atómico de Hiroshima y cuando un japonés habla de Hiroshima uno se lo cree así que es eso yo creo que teatralmente yo he leído he visto no muchos montajes de la nomantía no me han gustado mucho no he visto el tuyo así que tranquilo Manolo que no estoy criticando el tuyo pero no normalmente no me han convencido en el escenario quitando Kasekak y alguna otra propuesta que se aleja de lo que es yo creo que la fuerza de Cervantes está en el fondo teatralmente me parece una obra pesada poéticamente no tiene grandes momentos tampoco no tiene los grandes momentos que puede tener Lope que puede tener Calderón que puede tener los otros grandes que vinieron después de la escena española no sé qué opinas sobre que efectivamente mi opinión es esa que lo importante es que dice mucho que dice mucho para muchos momentos de la historia de los pueblos respecto a la sucesión hombre yo estoy de acuerdo pero es que son dos tipos de teatro totalmente diferentes sobre todo si la tratamos como una tragedia griega es decir evidentemente hay una modernización de la tragedia helénica y sale Cervantes no tiene un soneto como los que pueda tener Lope esto es evidente no tiene la sonoridad de Calderón ni siquiera de Tirso pero yo creo que si desarrolla fielmente un espíritu que te va o al menos a mí es lo que me ha producido tal vez por eso la quise llevar a escena te va metiendo en las situaciones con su texto es decir lo que hablabas ayer del desnudo aquí estamos viendo lo que pasa en Humancia simplemente con las palabras de Cervantes y a mí eso sí me atrae es decir es un poco el que bueno hay escenas que también son líricas es decir la del ira y marandro en el momento de la muerte o del amor o el como él se va a buscar el pan al terreno enemigo para que su prometida no muera de hambre es decir hay escenas escenas y momentos líricos evidentemente no con la potencia que pueda tener por eso hacemos un Cervantes y yo creo que llevo ya como ocho calderones pero es normal normal pero a mí sí me parece que a través del lenguaje nos está situando en lo que ocurre o sea nos está situando por un lado en los romanos o sea la llegada de los embajadores a Escipión a decirle oiga usted que si estamos en esta situación es porque los gobernantes que ustedes nos han mandado son malos y lo que queremos es que haya una nueva relación entre nosotros y la contestación soberbia de Escipión nos marca mucho ya el cerco de lo que pueda ir ocurriendo es decir nos va envolviendo con la palabra pienso yo a mí por lo menos me ha tocado el alma no quería decir solo que nadie mejor que Manuel Canseco para comparar la tragedia la numancia con la tragedia griega porque tuvo un proyecto quijotesco y montó el ciclo Tebano entero toda la historia de Lipo con lo cual él sabe de cerca lo que cómo funciona en escena una tragedia griega y cómo funciona la numancia en este caso bueno yo tengo toda una tradición de teatro griego porque se ha montado no solamente eso que fue una locura quijotesca absoluta sino bueno pues ha hecho Medea ha hecho la Asamblea de las Mujeres ha hecho las Temoforia Azusas ha hecho Orestes bueno hay la relación con Rodríguez Zadrado siempre fue también bastante profunda y eso te va metiendo en los dos tipos de teatro que nadie hacía cuando nosotros empezamos a hacer teatro porque ahora hay que decir que afortunadamente hay montones de propuestas de teatro clásico cuando yo empecé en el 76 con mi compañía que lo primero que monté fue el perro del orcelano es decir entonces no existía nada al poco apareció Zampanó y son los dos únicos que hemos estado desde entonces manteniendo el clásico vivo porque el verso para los que lo estudiáis el teatro del siglo de oro el verso es como una droga y ahí en cuanto caes y picas luego ya te parece que cualquier otra cosa cosa que se dice es un perfecto bodevil es decir conseguir esa sonoridad esos cambios de sonoridad de pasar de un soneto a la prosa de una carta o de una redondilla a una décima es decir hay toda una estructura musical en eso que nos nos enamora y picamos y ahí estamos y vamos a seguir a pesar de los 70 Antonio tenemos otra pregunta de María Luisa Lobato cerramos enseguida bueno muchísimas gracias y si me ha recordado algunas algunas visiones revisiones que has presentado alguna cosa que vi yo soy vida tuya yo aún me acuerdo del río Duero que me impresionó muchísimo quizá era un jovencilla pero aquel río Duero vestido de azul y no se tenía estrellas pero aún recuerdo la visión como me sugirió respecto al tema de hasta qué punto y aquí hay mucha gente joven celebrar un centenario de un hombre como Cervantes con una obra que se aleja tanto de lo que él escribió directamente pues es opinable pero a lo largo de la presentación que has hecho se rastrea que la numancia ha ido interesando por motivos distintos en lugares muy diferentes en épocas distintas en culturas incluso orientales o orientales y esa permanencia de fondo yo creo que también la hace la hace meritoria de que se expongan en el siglo XXI con palabras o con vamos a decir así con objetivos distintos de los que tuvieron en el XVII claro a los académicos como nos llamáis algunos nos gustaría más encontrar palabras también de Cervantes a lo mejor un poco más cuidadas pero al fin y a cabo lo que nos interesa es que las obras sigan poniéndose hoy porque la gente va al teatro a verlas y las lee como contemporáneas las lee relativas a los problemas de su momento y esa es la viveza del teatro clásico al fin y a cabo esa es la vida de un clásico el que todavía no sigue diciendo como decía Damas Alfonso cosas al corazón del hombre y de la mujer de hoy día por tanto yo lo encuentro legítimo lo encuentro legítimo aunque claro no deja en el caso de Cervantes no tanto en el caso de a lo mejor de Lope o de Calderón pues cuando me encuentro transmutado una estrofa que me gusta muchísimo me pasa como cuando digo una canción que espero que sea de una manera y me hacen una modalidad distinta entonces me quedo como esperando algo que no acaba de llegar pero bueno la actualidad de los clásicos yo sí animaría a la gente joven que está con ello en que también qué les dice a ellos qué les dice a su vida de hoy a su vida dentro de 30 años cuando nosotros ya no estemos qué les dice yo te agradezco lo que has dicho porque era lo que venía buscando tú sabes que me encanta un poco provocar y por lo tanto esa era la conclusión es decir yo no me quejo de que se haya hecho esta numancia estoy totalmente de acuerdo Luciano es decir me quejo de que no se haga la original que son dos cosas distintas es decir que es preferible celebrar a Cervantes con algo que proviene de él y que ha movido a alguien a presentarnoslo de una manera actual por supuesto yo creo que es uno de los grandes méritos de la numancia es decir la numancia es decir el conflicto que existe entre dos civilizaciones entre dos pueblos entre un asedio hasta si quieres el de la banca sobre la sociedad normal es decir puedes extenderlo y que es bueno que se haga por supuesto que sí lo que me quejo es que no se pueda hacer en un momento determinado la numancia de Cervantes es lo único pero que por supuesto y estoy totalmente de acuerdo en que es una vergüenza no no eso son 30 segundos y es precisar únicamente que estamos absolutamente de acuerdo pero que yo sí me gustaría dejar claro yo creo que hacemos demasiadas comparaciones entre Cervantes y el teatro posterior hay un teatro que muere y ha muerto ya con Cervantes y el teatro que nace con Lope no tiene nada que ver con el teatro que se hacía anteriormente no nos damos cuenta incluso y no quiero caer en un nacionalismo vacío de que la historia del teatro fundamental es antes de Lope y entre paréntesis Shakespeare con mayúsculas y un teatro posterior y esto nace con ellos y en segundo lugar para acabar un dato que corrobora todo lo que se ha venido diciendo cuando se estrena la gran sultana en Madrid en el año 92 la propaganda que se hizo la publicidad que se hizo porque yo tenía que decir la frase aprobar la frase para esa publicidad fue asombrados estreno mundial de la gran sultana es decir Cervantes no había estado en los escenarios sino había sido con el retablo de las maravillas y poco más y la numancia eso indica lo que es un país lo que es su cultura lo que es el reconocimiento de sus clásicos y eso que hoy reconozcamoslo también no tiene nada que ver el mundo de los clásicos que hacemos y disfrutamos con el mundo de los clásicos con el que tú tuviste que luchar hace 40 años nada más muy bien bueno podríamos seguir toda la mañana hablando de Cervantes y lo merece por el centenario pero en fin vamos agradecemos a a Manu Canseco el esfuerzo que ha hecho de esta presentación sin sin vídeos dinos dinos Andrés que no te hemos oído bien no no quiero decir que insistimos mucho en la celebración será una conmemoración porque lo que celebramos por dicho lo que es la muerte la muerte bueno pues seguimos matando a Cervantes más patético que todo lo que se ha dicho ha sido ver la cara de los congresistas imbéciles que tenemos riendo a carcajada a Ron Lala que eso ha sido un insulto desde la compañía nacional de teatro clásico más patético que lo que hubo en el escenario fue la no presencia la no presencia de ningún político municipal en el teatro español con esa numancia y para rematar más hoy la crítica aplaude tanto la versión como el montaje y más grave compara la numancia con lo que le está ocurriendo al director como un cerco numantino con esa manera de despedirle del propio teatro es decir que se siguen juntando todas las cosas el teatro es así señora pues muchas gracias por este comentario final y levantamos la sesión porque vamos con un poco de retraso gracias 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 Gracias.